Hola compañeros, bienvenidos al blog diario Bueno, esto sigue aquí A ver, como me explico yo La acuariocilia es cojonuda cuando todo te viene de cara ¿Vale? Tienes tiempo, montas un acuario pequeño Luego ves que te gusta Montas uno grande Luego ves que te gusta de verdad Montas un acuario pequeño para un beta Luego pasa el tiempo Esto es a lo largo de los años Se te ocurre montar un marino Luego te regalan tus amigos Una urna abriado de 17 Montas el iguagumi, trasladas al beta Montas el pico Todo eso está muy bien Hasta que te viene un bache de tiempo Mirad, mi empresa la llevamos entre 5 personas Bueno, entre 6, para no engañaros Pero una persona está llevando una tienda aparte ¿Vale? O sea, mi empresa la llevamos entre 5 Ahora tengo una de las chicas esta de baja La que más años lleva con nosotros La he tenido que operar una mano Ya somos 4 Ya vamos cojos Porque la faena no ha bajado Pero es que ahora El día 1 de julio La otra chica que trabaja con nosotros Coge las vacaciones Entonces, una empresa que llevamos entre 5 La vamos a llevar entre 3 Me voy a tener que quedar por las tardes trabajando Los fines de semana voy a tener que hacer papeleo Contabilidad sobre todo Porque eso es lo que hago a ratos durante la semana Pero no voy a poder Pues eso conlleva que los acuarios Pues bueno, no es que uno lo vaya dejando de lado Pero pasan a un segundo plano Entonces, bueno Cuando uno hace vídeos para Youtube En mi canal principal Pues me preocupo de que Este el acuario bien relleno Que estén los cristales limpios No como está este Que está regular ¿Vale? Que esté bien la iluminación Que no se haya caído ese termómetro Lo pongo en su sitio Ese de ahí Que se ha caído Este no es que estén limpios Que la roca no se haya volcado Y no se vean los discosomas Eso sí que no lo giraré Porque eso es importante Pero cuando vienen maldadas Hay amigos Cuando vienen maldadas Cuando vienen maldadas Y uno va de culo Mantenimiento puro y duro Cambio de agua Cuando toca Aditar lo que toca Y punto Y eso es lo que viene En las próximas semanas O sea que Si veis los acuarios Que no están en óptimas condiciones Este y este Ya veremos mañana ¿Vale? Si los acuarios No veis que no están En óptimas condiciones Que sepáis por lo que son Yo voy a mantenerlo Lo mejor posible Voy a A primar la salud De los peces Plantas y corales Pero todo lo demás Va a ser secundario O sea que me esperan Un par de mesecitos buenos Pues bueno compañeros Solo quería que lo supierais Esta noche se activa un vídeo En el canal principal De un producto Contralaciano Que me ha sorprendido Gratamente Es un producto Cojonudo Os recomiendo Que los que tengáis marino Lo veáis Contralaciano roja No sé si es también Para Para agua dulce A ver Espérate que yo vea esto No llevo las gafas Y no veo nada Save for fish Rift tank Coral Invertebrador Es para marino Este producto Pero bueno Es increíble Como funciona Contralaciano roja Bueno Esta noche se activa Espero que os guste Y hasta aquí el vídeo de hoy Un beso a todos Os quiero Y hasta el siguiente vídeo Amigos Cortando